De la zona hotelera, la impunidad policíaca se traslada a las carreteras de Quintana Roo. Y si en Cancún solo las policías municipal y turística las extorsionadoras, ahora son elementos de la policía estatal los que cazan a los visitantes. En octubre de 2009, cinco tránsitos atracan a la senadora estadounidense Michelle Fishbach en la zona hotelera. Luego, en la página www.cancuntravel.com, turistas de Canadá, Estados Unidos y Europa expresan indignación por los abusos. Ahora, Edgar Hernández Peña, operador de transportes turísticos, denuncia que varios agentes de la policía estatal montan retenes durante todo el día en el tramo de Cobá hacia Chemach para extorsionar al turismo. Hacen un retén sobre la carretera federal. A nosotros anteriormente nos paraban según para pedirnos papeles, la cual no tienen ninguna autoridad. Pero con el turismo sí, con tal de sacarles un billete, sí les bajan los 20, los 30 dólares. El denunciante precisa que se trata de un grupo de tres uniformados por turno que se dedican a detener en diferentes tramos de esa carretera federal a los automovilistas que conducen vehículos rentados, lo que asegura que aleja a los paseantes. A veces están en las mañanas o por la tarde, que será como que venimos regresando nosotros como a las 5 o 6 de la tarde. Claro que sí, obviamente porque en vez de darles una información o algo, pues es robarles prácticamente. Sí, no se vale. De 2010 se contabilizan 400 quejas de turistas agredidos y o extorsionados por elementos policíacos, desde corrupción hasta agresiones verbales y físicas en el punto neurálgico del principal destino turístico de México. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola.